Lo divino es lo humano Cobro vida Y el reino de los cielos Se acercó El misterio de los siglos Revelado El Mesías prometido Se encarnó Al que debo yo servir Vino a servirme Al que debo yo buscar Me busco a mí Al que debo yo de amar Me amó primero Por mis culpas Por entero Se entregó Su martirio Comenzó En el pesebre Donde el mundo egoísta Le mandó Pues no hubo un lugar De tal realeza Donde pudo su cabeza Donde pudo su cabeza Recostar Al que debo yo servir Al que debo yo servir Me busco a mí Me busco a mí Al que debo yo de amar Me amó Me amó primero Por mis culpas Por entero Por entero Se entregó Música 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 Música